Degrádame a mí. No, yo soy orgánico. Tengo más nutrientes. Soy orgánico de... No, tú eres más importante. Tú tienes más vida. No, tú también eres importante. Porque también estás viva. Todos somos importantes. Ay, pero no es importante también. Nadie es más importante que otro. ¿Verdad? Claro, todos somos importantes. A mí podrán comerme o aplastarme. ¿Por qué? ¿Porque soy un simple hongo? No, también soy importante. ¿Entonces? No. No, 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 Johnny. Por favor, no. Yo, yo soy un puestorino. Estoy lista. Muy bien. Adelante. El miserio hará lo propio. Gracias, Johnny. Gracias por haberme dejado sentir el dolor de tus arrugas. Gracias por dejarme volver a ver a mi abuela. Gracias por llevarme al valle de ahí, pero... ¿Por qué? Rudy. Rudy. Ve rápido, pero no tanto como los seres humanos. Recuerda que hay otros seres humanos que también habitan la tierra. Gracias. 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 Gracias.